Cada día que pasa que vos no tenés conocimiento de tu hijo, te mata. No sabés qué le ha pasado, no tenés certeza de nada. A la fecha, digamos, sabemos que se trató de un femicidio, lo de mi hija, pero no sé qué hicieron con el cuerpo. Eso es la verdad y es algo que no te deja vivir, no me deja dormir, no me deja trabajar, es un dolor constante con el que tengo que aprender a convivir. Pero lamentablemente se hace muy, muy difícil cuando no lográs cerrar de saber qué es lo que ha pasado realmente, qué ha hecho este chico, qué hizo el papá de este chico. La verdad que quisiera que confesaran, la verdad es lo que estoy esperando. Que confiesen y me digan qué hicieron, nada más, digamos, yo ya que los perdone Dios, yo ya quisiera poder descansar de mi dolor, descansar del dolor, porque es algo que no se va.